Yolanda Pérez, que vivió desde siempre en Avenida General Enríquez, sector del complejo Galo Miño Jarrín, está muy agradecida con la poda frecuente del césped que realizan los encargados del área de parques y jardines de la municipalidad. Solicita también la limpieza y el control, pues las calles 10 de agosto y General Enríquez se convierten en un urinario, sobre todo los fines de semana. Allí el terreno baldío está siendo utilizado como botadero de escombros. Los moradores del mismo sector piden a la Corporación Nacional de Electricidad que en la bajada del complejo Galo Miño Jarrín, en las avenidas Olmedo y General Enríquez, se atienda la alcantarilla abierta. Ya no se ve basura como antes, sí, es una buena obra que está haciendo. Todos están, bueno, la gente aquí es, le gusta botar la basura así en la calle, porque le permiten que tenga piedra y material, y le digo eso es basurero y meadero. Lo que pediría es que desocupen eso, pues, se mantenga limpio, porque lo principal es la limpieza. Que vengan a tapar esto, ¿no es cierto?, porque es un peligro para los habitantes, para todo el mundo, para el que pasa. Y esto tendrían de cenel, creo que es, ¿no es cierto?, ven, que se preocupe. Ya que esto da el resultado de un peligro para la gente que transita por este lugar. Con imágenes de Gladys María Yomiguano, para Canal 5 TV, reportó Andrea Medina.